Hola, sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal para los que no me conocen, me presento mi nombre es José Luis González y hoy les traigo un video totalmente distinto hoy les traigo un video renovando mi habitación, en mis videos anteriores pudieron darse cuenta que las paredes estaban de un color distinto, no estaban de este color blanco digo que es blanco voy a comentar que no está totalmente terminado porque tengo pensado también hacer una segunda parte de renovando mi habitación les estoy comentando que puse algunos muebles, algunos adornos que no estaban, además que me cambié también algunas cosas de lugar así que, comencemos tengo todo esto aquí hecho mierda el caso es que estoy pintando mi cuarto ya le di la primera mano a todas esas paredes que están con un color horrible, bueno, mis videos anteriores pueden verlo, de este lado también, en todo este espacio va a la cama esa pared también la pinté me queda la pared del televisor ok, tercer día voy a pintar cuantos, ya está casi listo mi hermano tiene 6 años y como yo le explico a mi hermano ahora que no puedo ver las paredes eso es un dilema si tienen niños menores de 10 años no pinten la casa completa de blanco porque, como ellos no saben, lo van a hacer inconscientemente van a ponerlo en una madera estoy aquí lijando la madera este, no me convence mucho porque, como pueden ver esta vez está lijada y está un poco negruzca no sé qué pensar la verdad pero, como estaba antes pueden ver la diferencia no sé si se pudieron dar cuenta pero, puse un fondo porque ahí voy a poner ciertas cosas ya que arriba quiero poner cactus o plantas o algo así si este video te gustó o te dio nuevas ideas para renovar tu habitación te invito a que le des like a este video o te suscribas a mi canal y no te olvides de activar las notificaciones para que YouTube se encargue de notificarte cada vez que suba un video un nuevo video sin más, me despido hasta la próxima